Hola, hola a todos, seguidores, amigos, compañeros de Déjame Contarte. Bienvenidos a esta nueva edición que gracias a vosotros hacemos y vosotros hacéis que sea posible. Bienvenida, Lola, ¿qué tal? Muy bien, Miquel, muy bien. Pasando el verano con calorcillo, pero bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Yo quiero ese calor tú y yo. Sí, sí, sí. De playa, playa, sí. Me encanta, me encanta. Bueno, hay dos maneras para ponerse en contacto con nosotros. Nos podéis mandar notas de voz, notas de audio por WhatsApp al más 34-688-736-631. Ahí abajito lo estáis viendo pasar. Y pueden enviarnos un e-mail, ¿verdad? Un e-mail a faq.miquelizarralde.es. Los escribís, lo que, vuestro caso, lo que podéis preguntar, lo que os inquieta, lo que os está pasando por la cabeza, vuestro caso. Y nosotros desde aquí, pues, os daremos nuestra opinión. Eso es. Y tener paciencia, vamos contestando por orden de llegada. No elegimos, no hacemos una preselección. Eso sí, procurar que no sean temas personales de cómo está mi abuelo, cómo está mi padre, sino que algo que todos los demás también puedan beneficiarse de ello. Vamos directamente, Lola, con un audio que nos llega, creo que desde Colombia. Hola, buenas tardes. Mi esposo falleció el día en enero, ¿verdad? Se suicidó. Antes de suicidarse, tuvo muy malos momentos. Pasábamos en familia muy malos momentos. Él se arrepintió de muchas cosas y pidió perdón. Pero al final decidió tomar la decisión de suicidarse. Y esto ha sido muy duro para nosotros. Yo sé que yo no voy a alcanzar mi paz hasta que no sepa que él está bien. ¿Cómo pueden ayudarme? Gracias. Ay, Dios mío. Primero acompañamos en el sentimiento a esta amiga. Sí. Que no nos dice su nombre. Pero notamos, ¿no? Nos llega la voz rota y el dolor, la tristeza que siente ella. Es que es tan duro, ¿verdad, el suicidio? El suicidio es algo muy, 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 muy duro. Mira, Miquel, cuando yo era estudiante de medicina, en quinto, nosotros tenemos una asignatura que es psiquiatría, ¿no? Bueno, pues... A mí se me quedó esa frase que dijo se me quedó muy grabada porque el día que tocó hablar del suicidio, pues él dijo que el suicidio era la mayor agresión que una persona podía hacerse a sí misma. Y es verdad, el mayor acto de agresividad que una persona podía hacerse a sí misma y el mayor acto de agresividad que le hacía a los demás. Porque el que queda, queda muy tocado, queda como que he podido yo hacer, pude hacer algo para evitarlo. Claro, el que arrastra en toda esa culpabilidad, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo pude arreglar? Luego, el estigma social también. El estigma, totalmente, el estigma social, ¿no? Pero porque es un acto muy agresivo, es como la persona que ya no puede más, aguanta una tensión interna tan intensa que piensa que peor en el otro lado no va a poder estar, ¿no? Y entonces acaba, corta por lo sano y piensa que la única solución a lo que le está sucediendo, porque está en un tormento psíquico enorme, pues es el suicidio. Muchas veces piensan que la familia está mejor sin él. Sí, eso te iba a decir, que son un estorbo para la familia. Exactamente, que son un estorbo para la familia. Por lo que nos dice esta amiga, perdón a Lola, es que ellos ya habían hablado de ciertas cosas, ya había unos problemas, como que da a entender que quizá ya hubo más de un intento, ¿no? Y que aunque se había solucionado, pues al final el marido decidió marcharse. Bueno, y dice que pide perdón. Si pide perdón es porque piensa que hay algo que no hizo bien, ¿no? Entonces, si tú piensas de ti mismo que eres un desastre, que eres un monstruo que ha hecho algo que no ha estado bien, ¿no? Y empiezas con esa autocrítica, en vez de decir, bueno, pues voy a aprender de esto, voy a ver si puedo arreglarlo, solucionarlo, compensarlo. Pero si ves que depende del autoconcepto que tú tengas. Pero te ha dicho algo que a mí me ha gustado, que ha sido, tomó, ha dicho, tomó, en enero mi marido tomó la decisión de suicidarse. Y eso es un punto muy importante, porque el que toma la decisión es él, es él. Entonces, yo, cuando suceden este tipo de situaciones, yo le aconsejo a la persona que se ha quedado aquí, ¿no? La esposa, ¿no? Claro, o un hijo con el que haya vivido, que son los más íntimos, los más cercanos, le aconsejo que piensen en esa persona, en tu marido, piensen en esa persona y le digas mentalmente y lo repitas, le digas, respeto tu decisión, siempre serás mi marido, respeto tu decisión, siempre serás mi marido. O serás mi hijo, o serás exactamente, porque hay que honrar a esa figura que ha tomado esa decisión. Hay que estar en la piel de la persona para saber si esa decisión fue acertada o no acertada. Desde fuera, yo no puedo criticar, no lo puedo criticar, ni juzgar, ni nada. No, 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 no. No. Nosotros no podemos apoyar a esa persona, apoyar a la persona. Eso, y respetar la decisión que esa persona tomó en ese momento. Respeto tu decisión. No, siempre va a tener un lugar en mi corazón y ese lugar en mi corazón es, siempre serás mi esposo. Aunque yo todavía me quedo aquí. Claro. No tienes que seguirlo detrás, no tienes que ir detrás de él. Hay muchas maneras de seguirlo, no solamente que tú te vayas a suicidar, querida amiga, sino que conectes con ese dolor, conectes con esa emoción, estés pendiente de esa emoción. Entonces le diríamos que incluso una terapia emocional, una terapia, alguien que le pueda ayudar, le vendría bien. Quizás más adelante, cuando haya pasado algo más de tiempo, una consulta con alguien, médium o alguien que le pueda ayudar. No sé dónde estás, pero bueno, si nos mandas un WhatsApp, podemos quizás guiarte. Ya, guiarte un poco, pero que esa frase que te he dicho es muy importante y es, si la dices, es muy curativa, es sanadora. Yo es que creo, Miquel, que hay frases, yo tengo un breviario de frases que yo considero frases hechizo, porque los hechizos son curas, el hechizo es un poder que tiene una afirmación, ¿no? Exactamente, eso es, un poder que tiene la afirmación y esa afirmación tiene ese poder, ese poder de respetarlo, de ver que él es él y tú eres tú y de honrarlo teniendo siempre una posición dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Dila porque es muy curativa. Sí, la verdad que sí. Y después ya, sin apuntar nada, ya tenemos otro grupo de ayudas o algo, ¿no? Que ya te podemos orientar. Bueno, esperemos que te sirva, muchísimo ánimo, que es uno de los duelos y situaciones más duros que hay. Y más difíciles. Que no estás sola, eso es. Desde Déjame contarte, te mandamos un beso y te apoyamos. Eso. Eso. Vamos a escuchar otro audio distinto de una persona, creo que es desde la Argentina, vamos a ver. Hola, Miquel. Hola, Lola. Les hablo desde San Juan, Argentina, y quería contar mi historia. Una breve reseña para llegar al kit de la cuestión. Bueno, resulta que mi padre nació en Italia y al año de vida de mi padre, su papá, o sea, mi abuelo, se vino a la Argentina, a Buenos Aires, en busca de una vida mejor, ya que ellos salían de una guerra. Él llegó a la Argentina y cuando estuvo listo para traer al resto de su familia, estalló la Segunda Guerra Mundial y quedaron su familia en Italia y él solo en Buenos Aires. Con los años, a los 14 años, mi padre se vino en un barco hasta la Argentina a buscar a mi abuelo y poder unificar nuevamente la familia que había estado años separada. Todas estas anécdotas, mi padre las escribió de adulto en una autobiografía. Y yo nunca quería leerla porque, aun sabiendo la historia, era como muy crudo todo. Mi padre muere en 2014 y tiempo después yo hacía terapia y el psicólogo me insistía que yo tenía que leer esos escritos. Y me negaba. Pero un día decidí leerlo y empecé a llorar. Y empecé a llorar. Cada renglón que reía era un llanto desconsolado. No de angustia, sino de entendimiento y de emoción de todo lo que mi padre había vivido. Estaba leyendo los detalles. En ese escrito, mi padre nombra repetidamente a un doctor GP. Aclaro que mi padre se recibió de médico acá en la Argentina y trabajó con un doctor GP con el que emigraron luego a San Juan, donde hoy vivimos. Mi pregunta era saber quién sería el doctor GP. Pero ya no tenía a quién preguntarle porque mi madre tiene Alzheimer y no tengo más familiares. que conozcan la historia, ¿no? Entonces me dije, ¡ay! Nunca voy a saber quién fue el doctor GP. Esa noche, a las 3 y 19 de la madrugada, yo no puedo decir que estaba dormida y tampoco puedo decir que estaba despierta, porque estaba consciente de lo que sucedía. Mi padre fallecido se sienta en los pies de mi cama y pone las manos en gesto explicativo y me dice solamente esto. Verónica, el doctor GP es el doctor García Pareja. Me desperté al otro día y cuando entendí lo que había pasado necesité buscar respuestas. Ahí los encontré a ustedes. Y desde entonces los sigo. También me pasaron anteriormente a esto muchísimas cosas que yo, como mi razón no lo entendía, las dejaba a un lado y creo que las olvidaba. Otra vez, hace muchos años, escuché un aviso en la radio que nunca sucedió. Pero yo tomé un número de teléfono que decían en el aviso y me comuniqué con una persona con la que después tuve una historia larguísima. Así que resuelvo que esta vez no pude hacerlo pasar de largo porque me dejó una prueba. La prueba fue que me contacté con la familia del doctor García Pareja y la historia es tal cual mi padre la cuenta en el escrito. Así que desde entonces sé que está al lado mío. Bueno, muchas gracias por todo lo que me enseñan y por todo lo que me hicieron avanzar en esta encarnación. Les dejo un saludo y un cariño enorme. Gracias. Sí, te devolvemos los besos, el cariño. De nuevo, daros las gracias por todo el amor, el cariño que nos expresáis. Lola, qué historia tan fantástica, tan maravillosa. Luego la gente dice, ¿para qué voy a hacer mediunidad? ¿Para qué voy a aprender a comunicar con los espíritus? ¿Para qué voy a hacer meditación? ¿Para qué voy a aprender a controlar los sueños? ¿Para qué tener sueños lúcidos? Si eso no vale para nada. Si eso son pamplinas, si eso son invenciones. Bueno, pues aquí tenemos la razón del por qué. Le dijo al espíritu que eso es una visita que te ha venido directamente de tu padre. Claro, una aparición. Claro, y te ha revelado la información que estabas buscando. Y puede pasar muchísimo más porque los espíritus están deseando de hacerlo. Y uno de los avisos que nos dan los espíritus es que cada vez más se van a estar manifestando más. Y una de las manifestaciones más habituales que van a hacer, a partir de ahora, sobre todo más en esta era moderna, es a través de la aparatología, de la tecnología moderna. Pero aquí hay un kit más muy importante. Verónica, escúchame bien, quiero leer ese libro. Después de todo el trabajo que tu padre se ha llevado desde el cielo para que tú acabes leyendo lo que tiene que enviarte un psicólogo, el otro psicólogo, el otro terapeuta, para que tú al final acabes entendiendo quién es el doctor García Pareja. Para que tú los encuentres, ahora creo que ya te toca publicar este libro, ¿no? No sé, yo creo que es una historia maravillosa. Me imagino que hay muchas cosas más maravillosas que no nos estás diciendo, pero realmente, a mí personalmente me gustaría mucho leer ese libro. Creo que hay muchas más personas también. Pero qué maravilla de manifestación espiritual tan fuerte, tan importante. Tan fuerte, tan importante. Y dice ella, es que es muy tierna, ¿no? Como lo cuenta. Sí. Y dice que, dice, no sé si estaba dormida o despierta, eran las 3 y 19. ¿Y cómo sabías que eran las 3 y 19? Tenías una hora, en algún momento miraste. Pero mira, te voy a decir una cosa, Verónica. Ahí pasa mucho, ¿eh? Mucho, sobre las 3 de la mañana. Sí, sí, sobre las 3 de la mañana es una hora muy... Pero también se situó en un sitio determinado, que son los pies de la cama. Los pies de la cama es uno de los sitios favoritos en donde los espíritus se ponen, ¿no? Los pies de la cama, al lado de las camas y en las esquinas. No me pregunten por qué. No sabemos por qué, pero sí. Igual porque reparamos más si lo hacen así. Y si se te ponen encima o delante tú y yo aquí en el aire, como que te asustas más, ¿no? Sí, pero oye, ¿no se ponen al lado de la ventana? Se ponen encima a los pies porque tienen unas posiciones, ¿no? Unos sitios favoritos, ¿eh? Y esto después de haber leído, de que me han contado y que te dicen y estaba a los pies de la cama. Y dices, qué casualidad, ¿no? Están ahí a los pies de la cama o se sientan a tu lado. Y algunas veces te tocan el pie, ¿eh? Algunas veces dicen... Ah, sí, sí. O la cara, o la cara, o te mueven la cama. Hay muchas manifestaciones muy fantásticas. Mira que hay un momento ahí, ¿no? Que estás como medio dormido, medio despierto, y ya empiezas a entrar, no sé si es una sonda delta o cuáles son, pero aún no, aún hay unas partes de ti que siguen despiertos y ahí se da ese duermevela, que es donde se dan esos encuentros espirituales, ¿no? Pero hay unos ciclos naturales también, ciclos circadianos que se llaman. ¿Puedes explicar un poquito sobre eso, Lola? Bueno, los ciclos circadianos, sobre todo los del sueño, se suceden cada tres horas. Cada tres horas vamos a tener un pico de sueño. De manera, esa experiencia la hemos tenido todos. De manera que como se te pase el pico de sueño, ya no te entra sueño hasta que suceden las tres horas. Empezando pues a las doce de la noche, o sea, a las doce de la noche es una muy buena hora para acostarse. A las tres de la mañana, o sea, si no, si te acuestas a la una y media o a las dos, probablemente no coja el sueño hasta las tres de la mañana. A las tres de la mañana va decayendo y te puedes despertar a las tres, pero hay otro pico de sueño a las tres. Con lo cual, si cierras los ojos y te dejan llevar, probablemente cojas otra vez el sueño. Si no coges el sueño, no te vas a volver a quedar dormido con probabilidad hasta el siguiente pico que es a las seis de la mañana. Y dice la gente, estuve la noche en vela y voy y me duermo a las seis, a las siete suena el despertador. Porque a las seis de la mañana hay otro pico, hay otro a las nueve de la mañana, que normalmente lo solemos, porque ya estamos en la vigilia, lo solemos paliar tomándonos un café o tomándonos algo que no te pierde. Hay otro a las doce de la mañana, que la gente pues se empieza como a decaer y tiene que echar mano a un snack o tomarse algo porque está más decaído. Y entonces otra vez te revive el de las tres de la tarde. La siesta tan buena que me he hecho yo, vamos. Efectivamente, que si de almuerzas a las dos, a las tres pillas el ciclo, el pico de sueño y ya te lleva a dormir la siesta. Y luego a las seis de la tarde uno se toma la merienda con el cafelito pues para sobrepasarse, sobreponerse un poquito a ese pico de sueño y luego pues el de las nueve de la noche que va coincidiendo con la cena. O sea que esos ritmos cada tres horas es muy importante agarrarse a ese pico y meterse. Eso, claro, muchos encuentros espirituales ocurren ahí dos y media, tres de la mañana, tres y media, tres y cuarto, entre dos y media y tres y media, tanto si te despiertas como si no, es donde podíamos ver, o yo al menos lo veo en consulta y en alumnos míos, que es cuando más se da, cuando más encuentros espirituales se dan y probablemente tenga mucho que ver con el ciclo circadiano. Y luego dice otra cosa, Verónica, que no me quiero dejar pasar. ¿Cuál? Mira, lo que tú has hablado, Verónica, nos has hablado de dos fenómenos, el de la aparición y el de las sincronías. Las sincronías... El de la radio, es verdad. El de la radio. Y el de las sincronías, verás, dice Michael Newton que lo último que hacemos antes de venir a la encarnación que hemos decidido y hemos consensuado con nuestro guía y hemos pensado que es la mejor que nos puede venir, lo último que hacemos es recordar, vamos a una estancia en donde con nuestros guías nos recuerdan una cosa que se llama anclajes. Los anclajes es algo que te tiene que pasar, porque cuando llegas aquí vienes con un velo del olvido. Claro. Lo olvidas todo, pero hay cosas... Te pasas por el velo, sí. Pero hay cosas que te tienen que pasar. Y entonces, para propiciar que eso te llegue a pasar, pues te ponen en el disco duro, digo yo, no sé cómo decirlo, te ponen unas pistas que se llaman anclajes y te los recuerdan. Porque esos anclajes no se te pueden olvidar y no se te olvidan. Entonces, me ha recordado mucho cuando escuchas la radio este aviso que luego al final no ocurrió, pero sí cogiste el teléfono y llamaste a una persona. Y eso me suena tanto a un anclaje, ¿por qué? Porque esa persona la tenías que conocer y tuviste una historia con esa persona. O sea, que eso más que una sincronía fue un anclaje. A esa persona tenías que conocerla. Y los anclajes pueden ser la música de la radio, el aviso que nos sucedió, ese teléfono que acaba en 985 y dices, esto lo tengo que coger. No sabes por qué, pero eso lo llevamos en el disco duro. Qué genial. Siempre aprendemos muchísimo contigo, Lola. O sea, que gracias. De nada. Yo encantaba. Venga, al email. Al email. Vamos a leer un email. Venga, me voy a poner aquí. Venga. A ver. Lucía dice, hola, Miquel. Te sigo hace uno año. Mi nombre es Lucía. Desde pequeña tuve experiencias extrañas en mi hogar. Mi madre y padre nunca le prestaron atención, por lo que no crecí con apoyo en ese sentido. No tengo desarrollado nada en particular y me han sucedido cosas muy variadas, lo cual me confunde más por momentos. Hace 15 años empecé con experiencias oscuras por la noche, muy fuertes, hasta el punto que una vez tuve la presencia de una mujer para ayudarme. Sentí un fuerte aroma a flores, por lo que luego una amiga requista me dijo que podía ser la virgen. Sé que yo vibraba en miedo por cosas mías no resueltas, por eso estaba vulnerable a esas entidades. Luego de años haciendo terapia sané muchas cosas y me fortalecí. Comencé con parálisis del sueño y mediante la experiencia entendí que no sucedía nada malo, hasta que finalmente sin buscarlo tuve mi primer viaje astral. Fue una experiencia hermosísima. Al principio creí que me estaba muriendo hasta que atravesé una especie de tubo y llegué a las estrellas. No busco salirme, me sucede espontáneamente mientras duermo. Me dan mensajes en los sueños también. Todo es maravilloso por momentos, solo que no sé qué hacer con eso. Hace dos años soñé que una amiga estaba embarazada, mostrando la panza. Ella estaba vestida de negro y no me mostraba la cara. La veo luego y me cuenta que estaba esperando un bebé. Yo supe en ese momento que no era una buena noticia, pero no supe qué hacer. Finalmente tuvo que abortar por cosas muy graves y yo sin saber qué hacer. Luego vuelve a quedar embarazada y me cuenta a los días y me lo cuenta y a los días yo estaba durmiendo y siento como un rayo láser en la parte del útero. Salto de la cama por la intensidad y se me vino la cara de ella. La veo y me cuenta que le sucedió lo mismo casi el mismo día. Un casi rayo igual al mío. En ese momento supe que se lo habían sacado y esa noche tuvo pérdidas y lo perdió y yo sin hacer nada. Perdón por extenderme. Busco respuestas continuamente. Siento que en el cuerpo, en mi cuerpo toques de frío a diario. Tampoco sé qué es. Perdón por extenderme. Es que hace años quisiera una ayuda un poco más tangible. Te agradezco mucho cualquier comentario que me hagas, aunque sea pequeñito. Una, te abrazo de alma, Lucía. Bueno, pues otro abrazo de alma para ti, Lucía. Bueno, hoy tenemos más que preguntas. Personas que nos cuentan sus casos, ¿no? Y sus experiencias, ¿no? Sí, sí. Sus experiencias, sí. Hombre, dice muchas cosas, ¿no? Viajes astrales, parálisis de sueño. Parece ser que tiene sueños primoritorios, visiones, precogniciones que está teniendo. Eso es claramente un indicio de que ella tiene un don, algún tipo de don. Yo, como siempre lo hago, le animo a que lo trabaje y lo trabaje con alguien que realmente le pueda ayudar, ¿no? Que sepa un poco lo que está haciendo. Pero hay cosas que me preocupan cuando ella dice, y lo dice varias veces, perdón por extenderme. Bueno, siempre pedimos brevedad, pero tampoco os sintáis mal si realmente os extendéis más al contar un caso que para vosotros es importante. Estamos aquí para escucharos. Pero luego dice repetidas veces, y yo sin saber qué hacer. Yo no supe qué hacer, y yo sin saber qué hacer. Es que, claro, una de las máximas espirituales más grandes que hay, primero, es no dar mensajes a quien no lo ha pedido. Segundo, no interferir, no irrumpir en la vida y no interferir en el libre albedrío de la persona. Y tercero, pues no maleficiencia, no hacer mal a esa persona. Entonces, muchas veces con el mundo espiritual nos vienen informaciones parciales. Eso es normal, eso pasa siempre. Sabemos que algo va a ocurrir, pero no sabemos a quién. O sabemos que a alguien le va a ocurrir algo, pero no sabemos dónde ni cuándo. O sabemos que en algún lugar va a ocurrir algo, pero no sabemos cuándo, no sabemos a quién. Entonces, y aunque te entrenes, y aunque desarrolles el don, funciona así, es así. Y seguramente otra persona intuitiva recibe otra parte de ese puzzle. Y otra persona intuitiva recibe otra parte de ese puzzle. Eso es lo que hacen, por ejemplo, cuando hacen grupos de visión remota, cuando trabajas con investigaciones psíquicas y cosas así, agarran piecitas de cada uno y luego el experto en visión remota o en ese tipo de técnica crea el puzzle, ¿no? Ponen las piezas en conjunto. Entonces, yo le diría que no se sienta mal por no saber qué hacer. Quizá esa información lo rino, pero... Pero es que estamos en una sociedad de agilidad. Es como que uno está impulsado a hacer algo, a tomar una acción. Pero no tenemos muchas veces... No tenemos que tomar ninguna acción. Es que seguramente si le hubieras dicho algo, esa persona no se le hubiera tomado muy bien. No. A mí me pasa, claro, muchas veces como intuitivo, me pasa muchas veces que ves cosas, percibes cosas, sientes cosas, pero no las puedes decir porque al decirlas estás interfiriendo en el libre albedrío de la persona siendo mal educado o un intruso en su vida y probablemente evitando que esa persona viva una experiencia que necesita vivir. Que de cualquier manera, lo más probable es que reaccionen mal, tengan una reacción negativa hacia ti y sigan con esa experiencia y la tengan de cualquier modo. Me imagino, Lola, que a ti te pasará también cuando ves que alguien tiene unas conductas que pueden derivar en la enfermedad, pero tú no le puedes decir eso porque no te van a hacer caso. Es cuando tienen la enfermedad, cuando quizás acudan a ti, ¿no? Pero ¿cuántas veces verás patrones que dices uy, esta persona se va por aquí y le va a pasar esto? Pero es que no podemos hacer nada. Entonces yo le diría a esa persona cuando reciba esas informaciones que le diga al mundo de los espíritus si realmente yo puedo hacer algo con esto, si realmente me habéis dado esta información para yo poder ayudar a esta persona, haz que ocurra, crea el momento, crea el ambiente, crea el lugar, crea la situación para que así sea. Y da las gracias por adelantado y deja al mundo de los espíritus que actúe. Yo funciona así, ¿no? No sé qué le diría a Lola porque es muy difícil esto, ¿eh? Es muy difícil. Yo es que, como te digo, estamos acostumbrados a tener que actuar, pero ¿por qué tenemos que actuar? No, entonces, ¿por qué recibo esa información? Bueno, mira, o para qué... Exactamente. ¿Para qué recibo esa información? El recibir una información no quiere decir que tú tengas que hacer algo con esa información, simplemente estar prevenida de que a tu amiga le va a suceder algo y luego va a necesitar tu ayuda, ¿eh? O sea que cuando ella ya te cuenta que ha tenido una pérdida y ha perdido a su bebé, a ti no te coge desprevenida, tú ya lo sabes, porque habías sido informada por una premonición, con lo cual ahora tu amiga te necesita para que la escuches, de manera que tú no sientes ese shock como puedes sentir tu amiga, ¿no? Te puedes preparar para estar preparado cuando surja eso, para saber qué hacer, cómo actuar, qué decir, ¿no? Simplemente estar ahí. Simplemente estar ahí para poder ayudar mejor a la persona. Y algunas veces ya verás que recibes informaciones que no sabes qué hacer con ellas, pues si no sabes qué hacer con ellas, déjalas, o sea, déjalas ahí, déjalas que reposten, déjalas que estén. Si no tienes por qué tener, actuar, decir, no, tengo que hacer, no, 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 queremos hacer muchas cosas, ¿por qué queremos hacer tantas cosas? Es que no creo que se lo tome bien la otra persona. No, la otra persona no se lo toma bien, no, no, no. Que me está diciendo que el qué, qué tal, es muy difícil. Hombre, si ves que es de vida o muerte, pues puedes quizá actuar, ¿no? Pero yo siempre digo, pídele al mundo a los espíritus que te lo ponga adelante, que ellos vayan a crear esta situación, que ellos lo hagan y que a ti te sea fácil, ¿no? No os hacéis a la idea la cantidad de veces que yo pueda tener intuiciones o otros amigos míos que son psíquicos o médiums también, pero, claro, no puedes ir, ¿no? Dando por ahí. No podemos dar mensajes a esto sin esto, no podemos dar mensajes a que no nos lo piden, no podemos imponer un mensaje, entonces, al final... Y mucho menos de este tipo, y mucho menos de este tipo. He visto que vas a perder a tu bebé, bueno, eso como... Tú no le puedes decir esto a una amiga, ¿eh? Ni a nadie. Simplemente guardártelo dentro de ti y cuando ves que ocurren, pues estar preparada para apoyarla. Eso es. Y puede ocurrirnos en sueños, pero puede ocurrirte también si estás haciendo algo muy mecánico, como fregar los platos, enjabonarte la cabeza, hacer un poquito de jardinería, entonces es como que la razón se entretiene en eso y ¡pum! Te vienen como esos flashs, que son como un flash. Entonces tienes que como intentar agarrarlo y estirarlo hacia ti, como zambullirte en eso si es que deseas saber más de esa historia. Si no será simplemente un flash. O incluso conduciendo por una carretera que siempre conduces y que siempre es la misma. Entonces ahí, como no hay, perdón, como no hay procesos cognitivos complejos, pues ahí es donde puede, la razón se entretiene en eso y ¡pum! Te viene la intuición. Sí puedes desarrollarla, pero seguramente te seguirá pasando y muchas veces pasa y no podemos hacer nada con esto. Solo podemos hacer, daros las gracias y daros las gracias por estar ahí y estoy encantadísimo. Gracias Lola también por estar aquí hoy. Gracias a vosotros. Un honor siempre, Miquel. Hombre, volvemos pronto con más casos. Acordaros de audios de YouTube, perdón, audios de WhatsApp, emails, que por orden de llegada vamos a ir leyendo. Espero que muchos, no lo hemos hablado Lola, pero yo creo que igual en agosto vamos a hacer un descansito o qué. Sí, no estaría mal, porque hemos llevado un trote bastante fuerte y bueno, podemos hacer un descansito. Lo haremos a ver. Muy bien, sí. De momento no lo hemos hablado, aquí la he pillado yo a Lola si hábote pronto un poquito. Pues la verdad es que hablamos y ya lo comentamos. Muy bien. Pero vamos, que va a ser corto, que no nos vamos a ningún sitio. No, no, no. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.